La he abierto ¿Los refuerzos de atrás os parecen bien reforzar o...? No, eso no va con nosotros Que se te ha estropeado el botón de la F, ¿no? Si, es que tanto usarlo Es que tanto usarlo, sí, sí Voy a morir No me voy a joder, mi lagrón No, si yo estoy matón Librería Libraría Libraría ¿Dónde está la biblioteca? Miradme escaleras azules si puede alguien Yo no sé dónde quedarme para protegerme Eso no me lo sabía yo ¿No tienes escudo? Miro camps La librería ya Top main, top main Ventana de top main Sí, ventana Vale, me voy, ahí, ahí me voy Hay más gente en librería Hostia, vale, el primo Iba a Pazol y yo me iba matando Librería Viene un dron de Twitch, ¿eh? Tío 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 Pues mira la cámara de blue Sí Hay uno, creo que abajo, a ver si lo oyes No la veo, eh Está roto, eh Eh, hay uno en cristales ya puse Uy, la caña Lo tengo pegado, lo tengo pegado, me voy a pegar Otro más, otro más Otro más No me mata, tío No piques, no piques, no piques Está uno de vida, tío Déjate piquear Coño, que está aquí abajo Ahí, jugamos al wallbang, ¿quieres que juguemos al wallbang? Hostia, pues va al wallbang, tú Hostia, pues va al wallbang, tú ¿Y le Twitch? Hay otro cristales, cristales, ping uno, ping uno, quieto Es que se ha... se ha... se ha... se ha... se ha delatado Lo va a diseñar el ping uno Que buena, tú La del baiteo Se ha delatado el de las escaleras, subiendo Tenía yo más info que él, para ese wallbang Pin, pin, pin Mozi Mozi, ponme aquí un mozi Mozi Me vas a poner en caña Mozi, te opineo Te opineo yo, te opineo yo Te opineo yo, creo que yo sí Pues va a estar de Ah, ahí creo que está mal puesta Bueno Los nervios, he quedado muy late No, no, está perfecto, está perfecto Está perfecto, está perfecto Está perfecto y todo O sea, eres un mago Esto ya está... lo tengo ya perfeccionado esto Me hago el agujero totalmente perfecto, madre Hostia, yo antes... el otro día intenté la de la calle, pero no me salió Toma, Elisa, la toma por culo Que buena Atrás A Macy Sí Se está saliendo todo muy bien, no, Miguel Demasiado bien Adiós, adiós, ahora cae el Niko El Niko, no lo muerdas Sabemos que está rico, pero no lo muerdas, porfa No lo muerdas, no lo muerdas Ay, alivi, cuidado, eh Otro main fuera Ay, el Symponic Ay, el Symponic Ay, estás imparable, eh Ay, Dios Nooo Noo, se nos ha muerto Niko ¿Dónde? ¿Donde está? Ahí, en la puerta No quiere parar, en la esquina, en la esquina. Está ahí, en el col de ahí. Estoy al lado de aquello. Ahí sí. Beru, ¿hazte pasar por donde alguien? No, porque tengo... No por main, creo. Cuidado azul, cuidado azul. Han quitado, han quitado... Alhambras. Madre, chaval. Me ha quitado el caer, eh. La derecha, a la derecha, Beru. Ay, mía. Qué malo eres, tío. Eres malísimo. ¿Está adentro o qué? No, fuera, fuera. Pero que está adentro, está adentro del pasillo. A ver, Nico, te la estás jugando. Sí, ya. Qué buena. Qué malo. Qué buen equipo, eh. ¿Quién es Edgar? Porque tengo un montón. Va a usar la técnica de pingüino emperador. Porque la mira aún no ha puesto sus cosas. Pues no me veas que estoy abriendo la pared. Vale. La maceta, la maceta voladora. Eso, la maceta lo sujeta todo, tío. O sea, estábos tranquilos que va a ganar Japón. No os preocupéis. Tío, ¿pero qué dices? No digas esas cosas. No quieres que gane Japón. Cuidado atrás, sin son, sin son, sin son, sin son. Dilo bien dicho, en char. Miento pesa, tiendo. ¿Ha muerto? Sí, muerto. Pero literal, eh. Feos. Por cuadrao, cuadrao. Alibis, cuadrao. Dos size totes, tu bro. ¿Qué dices? Eh, mira, tío, es un drone, Nico. No, no, no es un vago. Ahí en el cocinado, un tiro. Bueno, me he mirado hoy. Miguel. Es el momento, cúbrete conmigo. Es el momento. Está aquí, está aquí. A ver, no troleáis, por favor. Vamos, vamos, vamos. Debajo o arriba? Arriba, arriba, arriba. Ahí no te va a hacer mucho la mira, eh. Vamos, vamos, vamos. Mirad la cámara de Blue, si hay una cámara en el cabrón. Tío, tío. Por debajo de las piernas. Hostia, qué bueno, eh. Por debajo de las piernas haces ahí pixel. Ahí, ahí, enfrente, enfrente. A la izquierda, cocina, cocina. Me va, me va, tío. Cúrate, cúrate. Cúrame, cúrame, cúrame. A mí no me dispara, tío. A la izquierda, ahora. A la izquierda, ahora. Piña, 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 piña. ¡Vamooos! No te puedo creer que haya salido. A mí no me dispara el tío, ¿sabes? Pero es que mira qué cabeza tiene. Ah, claro, la he chepado. De igual van a través de mi compañero. No, la Mirana es sevillana. No, no, no. No, no, de Madrid, de Madrid. Pero que el Jackal es de Melilla, hombre. De Ceuta, Melilla. Ese no es español. Ese no es español. Ya, eh. Bueno, es que tienes territorio, bro. Ya nos vale con Giribar. 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 Es español. Y Menorca también era, eh. De ellos. Lo que pasa es que no les interesó. No me extraña. Menorca de solo hay Giribar saltando desde balcones. Es para tirar cuerpos todo el día. Qué pereza. Es que el Balconing es un deporte muy serio. Cuidado trofeo, shoy. Yo desde que descubrí la cuenta de Twitter de Balconing... Estás loco, Beru. You mad, bro. You mad. No te creo. Te voy a plantar, eh, chavales. No te acabo de mirar nada. No te puedo. No te sale a este chico. Yo tiro así, vanas y abro. Están todos, eh. De la pura del Luz. Delibraria al último. Donde está la biblioteca? Joder, tú. Vaya partido. Esta gente es diamante. Bueno, se nota cuando llegamos a diamante, qué fácil es tío. Wah. Mi primera vez, Xavir. Ahora es cuando me dan solamente 3 puntos. Qué guapo, está en mi puto BlackBerry. La verdad que sí. Ya lo veo. Pero te falta el uniforme este del... Y ya lo veo.